Música Hola a todos, soy Felipe Sangüezas, salesiano cooperador, aspirante a diácono, presidente de la fundación Avanoster y te quiero invitar ahora, en este día tan bonito, a compartir un poco sobre la naturaleza, sobre el cuidado de nuestra casa común que importante es cuidar los espacios comunes, que importante es cuidar todo lo que es de Dios, toda la naturaleza porque en cada cosa, en cada árbol, en el cielo, en cada cosa que vamos viendo, vemos reflejada la firma de Dios en medio de eso así, como un niño, cuando un papá por ejemplo, un papá o una mamá van a esperar a su hijo y preparan todo la cuna, la pieza, la ropita, todas esas cosas, Dios lo mismo hizo con nosotros Dios creó la naturaleza, creó el mundo y al último fue creando al ser humano le hizo todo para que él viviera bien nosotros cuidemos eso que es tan propio nuestro, la casa común porque en la creación está la firma de Dios si no cuidamos lo que es de Dios, nosotros los hijos de Dios tenemos que cuidar las cosas de nuestro padre que el Señor te bendiga en este día, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén que tengas una excelente jornada Música Música